En una visita realizada al Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el alcalde de Barranca Bermeja presentó ante la viceministra María Carolina Hoyos y ante más de 30 alcaldes del departamento la propuesta de la creación de esa secretaría para el puerto petrolero. Con esta iniciativa la Administración Municipal pretende ir un paso adelante de la mano con la tecnología, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ofrece recursos en materia de inclusión digital. Según los avances obtenidos hasta el momento, este año iniciaría la operación de la Secretaría de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, tratando los diversos programas que se visionan en materia educativa para toda la población académica.